match Manny en C Hoy en noche demandes de licorina cualquiera Activo la avenida andalu foto lo que sea Activo la avenida andalu foto lo que sea Tu pega el tierno Tu pega el tierno tú pegas el tierno normal tu pega el tierno tu pega el tierno Es que hasta por encima de la ropa 7 Es que te lo dije, la presión no se aguanta El pesa linda naga por debajo de una falda Y disimula, te atamos claro del vaqueo Manga tu señita pa' que se alma este juidero La regresión, pa' que el tiempo esté tranquilo Inventa tu dolor pa' que rodemos sin destino Peñaita, deja el celular ahí en tu casa Y por la mañana hay tu mensaje, ¿sabes qué pasa? Hoy en noche eres mangas de licor y no es cualquiera Activo la avenida, estamos puestos a lo que sea Sí, 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 sí Activo la avenida, estamos puestos a lo que sea Tú pega cuerno, cuerno, cuerno Tú pega cuerno, cuerno Tú pega cuerno, cuerno, cuerno Normal, normal, normal Tú pega cuerno, cuerno, cuerno Tú pega cuerno, hue, hue, cuerno Tú pega cuerno, cuerno, cuerno Normal, normal, normal Ella es linda, bonita, coquetita en las vainas La tipo y mujerón y luce heavy minifalda Y se le ve que le gusta el efectivo La pinta el salón y no se junta con loquito Y yo aquí en alta, la caícimos de arriba Bateando esa grupa y quemando gasolina Quep, 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 quemando gasolina Se voltó en mi lanchita Quemando gasolina Quemando gasolina Y yo estamos en pañol porque mi lancha no respira Vamos claro de los cuernos dos y blanca que camina Vamos claro de los cuernos dos y blanca que camina Mi, mi, mi Y tú te la metiste para igual yo confundiste Ya está con su león que le da pagar Quinte, 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 quinte Ya está con su león que le da pagar Tu pega cuerno, cuerno, cuerno Tu pega cuerno, cuerno, cuerno Normal, normal, normal Tu pega cuerno, cuerno, cuerno Tu pega cuerno, cuerno, cuerno Normal, normal, normal Tu pega cuerno, cuerno, cuerno Tu pega cuerno, cuerno Tu pega cuerno, 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 mal 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 Tu pega cuerno, 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 cuerno Mal 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 Yeah! Manny & C, Nell En el hobby, en el producto Menuski, Mister Carella La Invasion DJ, Vidal Records Estamos haciendo música sin límite, mamita ¡Dos 000, model generations! No hay habitus Lescuique Los que les hablas Los que les viven